Esta vez arrancó, como nunca, mucho más temprano, el PRIC interprovincial. En este caso estamos hablando de escuelas que provienen de La Pampa y también de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos en el mes de marzo. Normalmente siempre se arranca la primera fecha de abril y siempre se abría en Tranquilauquen. Esta vez se adelantó porque había varias fechas. Así que viajamos a General Pico, que se hizo ahí el torneo, con un grupo de chicos y también de adultos. En principio los chicos son chicos a los cuales están aprendiendo ajedrez o la teoría del ajedrez en el Centro Cultural Ñochicán. Eso está los días miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Y si no también, eso ahí da Mauricio Díaz Silva. Y en la escuela 3, dentro del espacio Patios Abierto, ahí doy yo, los días sábados de 10 a 12. Además con nosotros viajó el profe Diego Enríquez, que está dando en este momento en el colegio Los Médanos y también empezó este año en El Buen Aire. La idea es esos chicos en algún momento empezar a incorporarlos también a los torneos. O sea, en un principio vamos a hacer torneos locales para incorporar a esos chicos y después, bueno, cuando veamos que tienen nivel como para competir ya en este... El nivel es bueno en esto. O sea, enfrentar a los chicos de La Pampa es interesante. ¿Cuántos viajaron y cómo les fue? Sí, bueno, se viaja en la cantidad de lugares que hay en la traffic. Así que hasta ahí llegamos. Los costos de una traffic son muy elevados, con lo cual lo tienen que soportar el grupo de apoyo. Así que, bueno, se viajan los que entran a la traffic. Así que, bueno, la traffic que teníamos fue completa. Bien, en Mayores, por ejemplo, se hizo el podio completo, hubo un 2-3. Después, bueno, tuvimos en sub-10 Gonzalo Martín, que anduvo en el quinto lugar, si no me acuerdo. Después, otro de los que le fue muy bien fue a Mateo Méndez, que fue segundo en la categoría sub-15. Y, bueno, más o menos ahí te digo un poco, pero la verdad que, primero, es una linda experiencia para los chicos. El ajedrez hace muy bien para los chicos, para la escuela. Y, bueno, además están compitiendo y, bueno, además hacen sociales, porque la verdad que la pasan muy bien. Es un deporte, ciencia. ¿Cómo viene en Tranquilauken? ¿Qué tal los chicos, los más adolescentes, los adultos, se suman a esta práctica? Bueno, en principio yo estuve trabajando dentro del espacio abierto, en música en la estación. Así que fui siempre, en cada una de las fechas, con los tableros, con lo cual ahí capto chicos. Los chicos, vos les ponés un tablero, también vamos a estar el aniversario de Tranquilauken. Cada vez que vos les ponés un tablero, el chico se arrima. O sea, parece mentira, pero a uno le parece que está simplemente para el celular, para la compu, para eso. No, mentira, vos le ponés un tablero y se arrima. Y así como capto chicos, y después, bueno, empiezan a jugar. Es un... está considerado como deporte. El deporte es ciencia. Y, bueno, tiene competencias a nivel mundial. Y es el, te diría, el deporte más antiguo que existe.